Si este vídeo es muy apoyado y llega a 80 likes, convertiré todos y cada uno de mis graffitis temáticos de este blackbook en pegatinas. Y os enseñaré el proceso completo de cómo hacerlo. Así que si queréis ver ese vídeo en el canal, recuerda, suscríbete y darle like. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo otro graffiti temático. Ya muchos sabéis que tengo un blackbook completamente temático, que es este que tenemos por aquí, en el cual cada página tiene un graffiti tematizado con una serie, personajes, dibujitos, película, anime, juego, con cualquier cosa. Así que si no has visto mis vídeos anteriores de graffitis temáticos hechos en este blackbook, te voy a hacer un pequeño resumen. Y ahora toca Hora de Aventuras. Bueno, así que eso, no quiero demorar más esta introducción al vídeo. Voy a pintar un graffiti en la parte de arriba que pongan Finn y Jake. Y en la parte de abajo voy a hacer un dibujo con muchos personajes de Hora de Aventuras. Dicho esto, espero que os guste mucho el vídeo que vais a ver a continuación. Si es así, deja un like por aquí abajo, suscríbete si no lo estás. Y ahora sí, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues el graffiti ya está completamente terminado Personalmente me encanta Es lo de que tenga muchos dibujos diferentes Muchos personajes, muchos colores ¿Colores? Me encanta Así que aquí va uno de mis favoritos Bueno, pero antes de enseñaros el resultado final de este graffiti temático de Hora de Aventuras Te quiero recordar a ti que estás viendo este vídeo Que si te ha gustado por favor dale un like por aquí abajo que apoya muchísimo Ya que estás suscríbete si no lo estás por un montecito que pone por aquí abajo Suscríbete que es totalmente gratuito Comenta que temática tendría que tener el siguiente graffiti Y ya que estás si quieres también le puedes dar a la campanita Para que te avise cada vez que subo vídeo o hago directo Que últimamente estoy haciendo más directos pintando vuestros nombres en graffiti Así que recuerda si queréis intentar que haga yo un graffiti con tu nombre Pues suscríbete, dale like, dale a la campanita, entra en mis directos Y puede que te lleves un graffiti con tu nombre Obviamente hecho por mí Bueno, ahora sí, me dejo de chachara Espero que os guste mucho el resultado de este graffiti temático Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!